Lo aprendí del dueño de un restaurante de 5 estrellas y hoy te muestro el secreto. Para iniciar con nuestra receta vamos a necesitar 3 pechugas de pollo, a las cuales le haremos un corte en vertical, de esta manera como lo estoy haciendo. Luego condimentaremos las pechugas con una cucharadita de ajo en polvo, media cucharadita de sal, esparciéndola por las pechugas, una pizca de pimienta negra molida, pero si no te gusta puedes omitir este ingrediente, media cucharadita de pimentón dulce o conocido en algunos países como paprika, también le agregaremos orégano al gusto y por último una cucharada de aceite de oliva y esparciremos estos condimentos por las pechugas. Amigos, si no les gusta alguno de estos condimentos los pueden omitir por el que deseen, al igual que la cantidad de los condimentos, le pueden agregar los condimentos al gusto. Chicos, estas pechugas de pollo quedan increíble y bien deliciosa, se las recomiendo. Si es la primera vez que ves una de mis recetas, no olvides decirnos desde donde nos estás viendo, para así enviarte un saludo muy especial en el próximo video. El saludo de hoy es para Edwin Medina, que nos mira desde Colombia, y para Lucía García Paredes, que nos mira desde Ecuador. Gracias por ver nuestros videos. Ahora en una sartén agregaremos un poco de aceite y colocaremos las pechugas que hemos condimentado para sellarla bien de ambos lados a fuego medio. Cuando estén selladas de ambos lados, la retiraremos de la sartén, pero en la misma sartén agregaremos una cucharada de mantequilla o margarina, y la esparciremos bien hasta derretirla. Después de haber derretido la mantequilla, agregaremos una cebolla cortada en julianas. Además, agregaremos tres dientes de ajo machacados, y sofreiremos estos dos ingredientes durante tres minutos. Mientras se vaya cocinando, en un recipiente agregaremos una cucharada de mostaza, dos cucharadas de salsa de soya o salsa china, no dejes de agregarla porque esta nos ayudará a darle color a las pechugas. Una cucharada de miel de abeja, y por último 100 mililitros de cerveza negra, aunque la puedes reemplazar por cerveza clara, y lo mezclaremos bien para incorporar todos estos ingredientes. Si has llegado hasta aquí mirando nuestra receta, eso quiere decir que te está gustando mucho. Así que déjame debajo el mensaje me encanta la pechuga, para así enviarte un saludo muy especial. Y de esta manera nos debería quedar la mezcla. Cuando se haya sofreído completamente la cebolla y el ajo, le agregaremos esta mezcla que acabamos de preparar, y esperaremos a que empiece a hervir. Una vez esté hirviendo colocaremos las pechugas de pollo que teníamos reservadas. Taparemos la sartén y lo dejaremos cocinar hasta que la mezcla se reduzca a la mitad, ya que se haya reducido a la mitad. Le daremos la vuelta para que se cocine bien por el otro lado. Taparemos nuevamente y lo dejaremos cocinar durante 3 minutos hasta que las pechugas se cocinen por el otro lado. Llegado a este punto ya nuestras pechugas de pollo a la cerveza están listas. Miren lo deliciosa que se ven. Me gustaría que calificaras esta receta de 0 a 10, para ver si te gustó el resultado. Amigos espero que les haya gustado mucho la receta de hoy. Les envío un fuerte abrazo, y nos vemos en el próximo video. Muchas bendiciones y adiós.